Yo paso a detallaros un poco los programas que hemos previsto para los dos días, tanto para el 9 como para el 25. Para estas dos tardes se ha previsto la instalación de dos pantallas gigantes de 6,4 por 5 metros, que se ubicarán tanto en las plazas de la estación de Alborota como en la de Santa Eugenia del Rombo Las Arenas. Como os decía, tanto el miércoles 9 de mayo con motivo de la final de la Europa League, a partir de las 20.45, como el viernes 25 de mayo, durante la final de la Copa del Rey, a partir de las 22 horas. Las pantallas han sido contratadas a la empresa Laiki después de pedir tres presupuestos y comprobar que era la mejor oferta tanto en el aspecto técnico como en el económico. Además, ambos días se organizarán talleres para las y los más pequeños a partir de las 6 y media el día 9 y a partir de las 7 el día 25. Estos talleres incluyen pintura de cara, chapas y dibujos, todos ideológicamente relacionados con el atlético y los colores rojiblancos. Del mismo modo, sendas fanfarrías animarán Alborota y Rombo Las Arenas en las horas previas al comienzo de los dos partidos. Asimismo, y al igual que ya hicimos en 2009, en esta ocasión el Ayuntamiento sorteará dos polos para la final de la Europa League, estos dos polos que veis aquí, y dos camisetas para el día de la final de Copa, todas ellas prendas oficiales del Atletic Club. En el caso de estos polos, destacar que se trata de prendas oficiales, como os decía, a las cuales les hemos guardado unas inscripciones que lo van a convertir en un elemento exclusivo. Le hemos añadido, como podéis apreciar, Bucarest y la fecha, 2012-05-09, lo que estoy seguro va a incrementar el valor sentimental de la mano de la victoria que el Atletic va a conseguir, no duro de ello, en Bucarest. En el caso de las camisetas oficiales, señalan que las mismas también tienen su historia, ya que, como sabéis, se han agotado. Por eso, no las tenemos aquí, pero el club ha encargado una nueva remesa que Mumbro está a punto de entregarles y nosotros tenemos dos reservadas. Ambas llevarán serigrafiado nuestro lema, Getcho, Atlético y Gas, y, por supuesto, la fecha, como os decía anteriormente, que en este caso será 2012-05-25. Al margen de otros requisitos y condiciones, comentaros que podrán optar al sorteo de los dos polos y de las dos camisetas todas aquellas personas empadronadas en Getcho antes del día 9 de mayo. Los formularios para inscribirse estarán a disposición de las y los 8 Tadas en la página web municipal, así como en las OAC, Oficinas de Atención Ciudadana. Os voy a enseñar los formularios, que son muy sencillos y más pequeñitos. Aquí podéis apreciar. Hay tres. Cada persona solo tendrá que rellenar uno de los formularios. Como os decía, una vez rellenados los formularios, se deberán depositar en las urnas que se instalarán en las propias plazas al lado del taller de juegos para los niños, de maquillaje y demás, tanto de la plaza de la estación de Alcorta como de la plaza de Santa Eugenia en la tarde los citados días 9 y 25 de mayo. Las urnas, en el caso del día 9, se cerrarán a las 20.45, es decir, en los instantes previos a que dé comienzo el partido. Y en el día 25, pues lo mismo, pero en este caso hasta las 10. Posteriormente, el Ayuntamiento comprobará que todos los aspirantes al previo están empadronados en el municipio y volverá a introducir las papeletas en las urnas de las que se sacarán los boletos agraciados en el sorteo, que tendrá lugar el día 29 de mayo en un acto público que se llevará a cabo en el aula de cultura de Alcorta y del que se os informará oportunamente. Ahora os vamos a distribuir a continuación las bases del concurso, que estarán también disponibles en la web y en las OAC, por si queréis sacar algún dato más que os parezca interesante. Sí me gustaría especialmente que trasladaseis a la ciudadanía lo de la recogida del formulario de la SOAC o en la web. Será un papel, como os decía, ya veis, pequeño, sencillo, en el que sólo se pedirá el nombre, apellidos, domicilio, DNI, correo electrónico en su caso y número de teléfono. Por último, informaros que también se repartirán 2.000 sombreros, estos que, bueno, los que ahora están tan de moda en todas las fiestas, 1.000 en Alcorta y 1.000 en Rombo, pero únicamente el día de la final de la Copa del Rey. Son de color rojo, con la cenefa blanca, donde se incluye en los problemas de hecho Atlético de Gas, la fecha del evento, los logos del ayuntamiento y de la empresa patrocinadora. Como antes señalaba el alcalde, para llevar a cabo estos actos también los hemos regido con los criterios de rigor y responsabilidad, acorde lógicamente a los tiempos, y así en esta ocasión el ayuntamiento, además de reducir algunas acciones y de reducir considerablemente el presupuesto, va a contar con el patrocinio de una empresa privada, en este caso CESPA, encargada de la limpieza y recogida de basuras en el municipio, de tal forma que esta actuación todavía se va a reducir aún más para las arcas municipales. Y por nuestra parte, nada más, no sé si tenéis alguna pregunta.